castrojeriz de la comarca de odra pisuerga es una localidad de la provincia de burgos y una parada destacada en el camino de santiago al cruzar la longitudinalmente durante cerca de dos kilómetros y ser la travesía más larga de toda la ruta jacopea con un ejemplo de urbanismo alrededor de la calle camino calle real donde se edificaron sus casas siete hospitales cinco templos edificios notables y comercios su origen está en lo alto del cerro donde se asienta el castillo que recibe el renombre de castro las excavaciones en las inmediaciones del castillo certifican que hubo un poblado en la edad del bronce 1500 años antes de cristo el castro romano y visigodo fue reconstruido y ampliado en sucesivas ocasiones siendo una importante bastión en las luchas de la reconquista también fue escenario de luchas entre alfonso el batallador y doña urraca estando encarcelada leonor de castilla reina de aragón su decadencia comenzó en el siglo 16 y el terremoto de lisboa de 1755 lo dejó muy maltrecho desde 2013 se ha habilitado para visitas turísticas durante el dominio romano fue el cruce de caminos castrum caesar antiguas egisama julia en el crónico albendense se documentó como castrum sigerici evolucionando en documentos posteriores a castro ser y el nacimiento del pueblo data del año 882 cuando un uño núñez desde peña maya se estableció con un grupo de cristianos en el castillo el conde garcía fernández en el año 1974 otorgó a los vecinos de la localidad el fuero de la caballería villana considerado como el primero de los concedidos en castilla delimitando los derechos y obligaciones de los ciudadanos según su estatus social en 1426 juan segundo concedió a digo gómez de sandoval y rojas el título de conde de castro y durante la época de los reyes católicos gozó la villa de gran esplendor convirtiéndose en la capital más importante de la zona incluyendo a burgos en los siglos 14 y 15 alcanzó una gran influencia comercial gracias al comercio de la lana con flandes se conservan muestras interesantes de arquitectura civil y restos de las antiguas murallas actualmente junto a villadiego melgar de fernamental y sasamón forma parte de la ruta turística a las cuatro villas de amaya estando catalogado como conjunto histórico y bien de interés cultural en la ladera del pueblo está el despoblado de vigeriego con sus ruinas se construyeron las casas más antiguas de castroger y atravesando la villa de este a oeste en dirección a santiago de compostela y antes de adentrarnos en el casco urbano avistamos la enorme colegiata de santa maría del manzano fundada en el siglo noveno reconstruida en estilo románico ojival en el siglo 13 y reformada y ampliada posteriormente siguiendo la calle real encontramos la iglesia de santo domingo de guzmán del siglo 15 y con cubiertas del 18 en su interior hay un centro de interpretación del camino de santiago tiene una torre campanario en la fachada occidental con puerta dintelada y portada clasicista en el muro sur con una escultura de la virgen y el niño en el trazado de la calle real vemos numerosas posadas y albergues para atender a los peregrinos más adelante llegamos a la plaza del fuero donde hay una escultura dedicada al fuero de la villa allí se encontraba el templo de santiago de los caballeros llegamos a la plaza mayor con forma alargada donde se encuentra el ayuntamiento uno de sus lados está porticado y se ven algunas columnas del siglo 16 el albergue de peregrinos se construyó sobre las ruinas del templo de san esteban tras atravesar la plaza mayor llegamos a la iglesia de san juan obra gótica del siglo 13 modificada a lo largo de los siglos que junto a la colegiata es el principal monumento del conjunto urbano tiene una portada sencilla con óculo de estrella de cinco puntas y robusta torre a su lado con cuerpo inferior románico y alguna ventanita del siglo 13 y remate gótico con pináculos de cabecera con ápside poligonal con contrafuertes en las esquinas y ventanales apuntados en los paños destaca su artesonado mudéjar el retablo mayor barroco y su claustro de forma cuadrada que se encuentra dosado al muro sur muestra una clara tradición románica aunque ya es una construcción tardía del siglo 13 la iglesia acoge un interesante museo donde se expone una amplia colección de tapices esculturas pinturas y piezas de orfebrería de los templos de la villa desaparecidos y de los conventos en ruinas de san francisco y san antón donde se atendía enfermos del fuego de san antón fuego sagrado o fuego del enfermo la fiesta grande del pueblo es san juan el 24 de junio aunque también se celebra san isidro patrón de la agricultura el 15 de mayo la feria del ajo el sábado anterior a la festividad de santiago apóstol el 25 de julio y la fiesta del sejo el segundo fin de semana de septiembre rindiendo culto a la virgen del manzano patrona de la localidad en el pueblo hay varias fuentes y manantiales y fuera de la villa está el convento de santa clara del siglo 14 castrojeriz es una pequeña pero monumental villa para disfrutar en la ruta compostelana y